El Espíritu Santo 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 Por la gracia del Señor, en conquista de otra salva, en conquista de otra tierra, para todos los ojos de gloria, ven Dios con salva. ¡Gracias! 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 glorificando su nombre, nuevamente le digo, es mi anhelo, mi anhelo, mi anhelo de estar en su casa de oración, glorificando su nombre, cantando, alabando su nombre, decirle que le amo, que le adoro, que es todo para mí, sin él no puedo, me faltaría el aire, si yo no le sirviera, oh Dios mío, mi alma te alaba Señor en este momento, siento tu presencia mi Dios Señor, Dios mío, siento tu presencia Señor Jesús, bendito es tu nombre para siempre Señor, mi alma te alaba Señor Jesús, mi alma te alaba Cristo mío, no, no me dejes sola para el mío, hasta el día de que me lleves de este mundo Dios mío, lo amo con toda mi alma, con todo mi ser, mi alma le pertenece Señor Jesús, guíame en tu camino, yo te seguiré, guía en mis pasos Señor Jesús, yo le seguiré, Dios mío, mi alma te alaba Padre mío, mi alma te alaba Señor Jesús, bendito es tu nombre para siempre Señor Jesús, tú que lo cuidas como la niña a tus ojos Señor, bajo las sombras de tus alas, estamos seguros Padre mío, bendito es tu nombre Dios mío, Señor Jesús, bendito es tu nombre Padre Santo, Dios mío, Dios mío, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por sentir tu presencia Señor Padre mío, oh Dios de los cielos Señor, grande eres mi Dios, grande eres mi Señor, que entregó tu vida por vosotros Padre mío, cuida a sus hijos Padre mío, porque somos hijos Señor tuyo Padre eterno, oh Padre eterno Señor Jesús, oh Dios mío, mi alma te alaba Padre, oh Dios Señor, Señor Jesús, oh Padre mío, oh Padre mío, te entrego todo esto en el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Raquelita, ahora mis hermanos vamos a escuchar a nuestra hermana Juanita Pérez, que el Señor también le dé muchas gracias, también envió un video desde el sur. En esta tarde le doy gracias al Señor por la vida y por la salud que Él me ha dado y por darme esta oportunidad de poder saludar a mi hermano predicador del local de Robert Kennedy, saludo a mi hermano Richard Reyes y a sus ayudantes, y saludo a todos mis hermanos del local. En esta tarde le doy gracias al Señor porque el Señor me ha guardado durante todo este tiempo que estaba acá en el sur porque estoy del mes de marzo y he aprendido a confiar en el Señor, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. También mis hermanos les mando cariñosos saludos a mi hermano predicador de la clase Robert Kennedy, a mi hermano Víctor Lillo y sus ayudantes al local de Aeropuerto y Villa Francia. Bueno, mis hermanos, yo creo que muy pronto voy a regresar a mi hogar si es la voluntad del Señor. Mi hermano, mis hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y todo lo que he dicho para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que se bendiga nuestra hermana Juanita Pérez. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano ayudante, ¿cierto? del local de Robert Kennedy y nuestro hermano Raúl Tornarell. Bueno, agradecemos a nuestro Dios, a nuestra hermana Marta, mi esposa, esta bella oportunidad que nos concede, transmitir cierto saludo cariñoso a todos los hermanos que se conviven acá en las clases de Robert Kennedy. Con nosotros hemos vin eth Earth, después, con nuestros hermanos, con nuestros hermanos Reyes, estamos colaborando en nuestra hermosa clase. Deseamos el Señor que el Draco Bárez representado, nuestros hermanos, que sean bien bendecidos. Dios es el Señor de paz, les bendiga, les prospere y paciencia a esperar, seguir orando para que en un futuro próximo ya podamos congregarnos en forma presencial. que el Dios de paz, de amor, les bendiga, les guarde, mamá y esposa, le damos toda honra, toda gloria a nuestro Dios. Amén. Bueno, yo también soy la hermana Marta, esposa de la hermana María. Muy contenta de estar en esta hora acá en nuestra clase, esperando que todos mis hermanos estén bien, deseando que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja como hasta hoy, y que muy pronto también, como decía mi esposo, nos podamos congregar. Para todos ustedes, un saludo y un abrazo en el Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Raúl con su esposa. Ahora mis hermanos va a tener la oportunidad nuestra hermana Irene Vargas, que el Señor les dé muchas gracias. A ver mis hermanos, agradezco al Señor esta oportunidad, por un día más de vida, de salud que Él me concede, a mí y a los míos, le doy gracias a mi Dios por su gran misericordia, porque ha sido muy bueno mi Dios, hemos tenido una hermana, mi hermana mayor, muy enferma, estuvo más de 20 días hospitalizada, pero gracias a mi Dios que ya está en su casita, recuperándose, igualmente un hermano de mi esposo también está en el sur, estuvo muy complicado, también gracias a Dios está saliendo adelante en cuanto a su salud. Mi Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso, no ha guardado a mis hijos, que ellos a la mayor parte de los días salen a trabajar afuera, no es cierto, Él lo ha librado de este virus, hasta aquí mi Dios ha sido muy maravillosamente misericordioso, con mi familia, solamente agradecerle a mi Dios, y pedirle que Él nos siga guardando, es una alegría verle a ustedes, verle a mis hermanas, mi hermana Raquelita, a todos mis hermanos que han cierto entregado unos saludos, es muy grato escucharles, y como bien decía uno de mis hermanos Raúl, esperando que pronto nos podamos ver en forma presencial, doy gracias a mi Dios y a ustedes, especialmente a mi hermano Richard, que está a cargo de Robert Kennedy, por esta oportunidad, y para mi Dios sea honra y gloria, y muchas gracias a mi hermano. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Irene, ahora mis hermanos vamos a escuchar a nuestra hermana Jennifer Reyes, que al Señor le dé muchas gracias a nuestra hermana Jenny. Amén, primeramente, le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, porque puedo estar aquí conectada con los hermanos, le doy gracias al Señor, porque ha sido conmigo, con mi familia, porque quizás hemos estado aprobados, en ambas partes, le doy gracias al Señor, porque aún así el Señor ha sido con nosotros, porque no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, le doy gracias al Señor, porque en el proceso de mi mamá nunca nos dejó solos, le doy gracias al Señor también, porque ha estado en el proceso con mi tía, con mi abuela, y también conmigo, les pido que sigan orando por nosotros, para que el Señor siga haciendo la obra, cada uno de nosotros, y le doy gracias al Señor, porque no nos ha faltado nada, quizás uno nos da gracias por lo material, pero a veces es necesario, porque a mi papá, no nos ha faltado el trabajo, nos ha ayudado aquí a mi hermano en su trabajo, a mi mamá también, y le doy gracias al Señor por todo eso, y para el Señor nos gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Jennifer. Ahora mis hermanos, vamos a escuchar a nuestro hermano Aurelio Martínez, que el Señor le dé muchas gracias. Amén. Bueno, realmente le doy gracias al Señor, porque estoy aquí en esta reunión, compartiendo con mi hermano, le doy gracias al Señor por un día más de vida, y muchas cosas porque agradecer al Señor, hace un rato con mi hermano, estuvimos complicados con mi hija, con la Monserrat, donde ella fue de cálculo a la círcula, y mi hermano, saben que, tenía mucho temor, al igual que la prueba que iba a asomir, con Benjamín, hacia atrás. creo que nosotros, los hijos, somos probados constantemente, pero sabe que, partí ese día en la noche con mi hija, y decían que había que probar la urgencia, pero, lo, eh, lo estador de esto, mi hermana, mi hermana, que, ese día que, que partí en la noche con ella, eh, el Señor lo tenía todo preparado, había un doctor que prácticamente la, la miró, y dijo lo que ella tenía, y que había que verlo urgente, porque había unos pueblos que se estaban yendo, se, se era complicado, en este momento se me olvidó, pero, que podía ser complicado para ellos, y todo se dio, pues mi hermano, hay veces que uno dice, uno como padre, quiere estar en la, en la posición de su hijo, para que ellos no, no pasen los ratos, pero, también es necesario, lo mejor vivir, estas, estas cosas, porque el Señor así los va fortaleciendo, que el, el, el lado de nosotros, de cada uno de nosotros, y así ha sido con mi, con mi familia, con mi donjamín, que yo le digo mi beca, porque a lo mejor, no a lo mejor, porque siempre, aunque ellos estén grandes, van a ser nuestros niños para nosotros, le doy gracias al Señor, porque, tu misericordia conmigo, mi familia, lo ha conocido a él, ha conocido, la palabra hoy día, ha conocido, esto es tan bonito, porque, antes perdidos estábamos, y hoy en día, sabemos a quien estamos alabando, hermano, sabemos que, que él es el Dios, que creó todo, el Dios que viene pronto por su pueblo, el Dios que, que nos ama, nos vengan incondicionalmente, y a pesar de todas las pruebas, que podamos tener, y que tengamos en este momento, confíe en mi hermano, que el Señor, siempre será, con cada uno de nosotros, aunque veamos, las cosas muy diversas, de pronto, muy complicadas, el Señor, siempre va a estar con nosotros, y se los digo, por experiencia propia, hermano, porque he vivido, muchas cosas, y el Señor, me ha dado victoria, me ha sacado delante, de todo lo adverso, así que, al Señor, doy gracias, la honra, la gloria, y para mí, que sea, su misericordia, Amén, que el Señor bendiga, a nuestro hermano Aurelio, el Señor, siempre llega en el momento preciso, nunca nos deja ahí abandonados, siempre está ahí, atento, a nuestro clamor, y, tenemos, lo que es un poquito de tiempo, hermana Patricia, la queremos escuchar, la hermana no quería, pero, tenemos un poquito de tiempo, para escucharla, hoy día, también está invitada, cierto, la familia Osorio, San Martín, mi hermano Raúl, por motivo de su trabajo, no alcanzó a llegar, pero la bendición, también llega a toda su familia, mi hermana Patricia, que el Señor le dé muchas gracias, Amén, Amén, primeramente, quiero darle gracias al Señor, el Señor siempre me sorprende, mi hermano, mire, como no alabar y bendecirte, el nombre del Señor, si, veo en la pantalla, todos los hermanos, mi hermano, y veo a mis nietecitos, que es un milagro de Dios, que ahí está desordenado todo, pero, este año para nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado, mi hermano, ha sido un año de bendición, porque tener a nuestro león, ha sido una bendición enorme, porque un milagro de vida, porque era muy pequeñito, y él se aferró a la vida, mi hermano, entonces, ya verlo ahí, para nosotros, una gran bendición, como familia, le agradezco al Señor, esta oportunidad, que me ha dado en esta tarde, mi hermano, como decía el hermano Daniel, mi esposo tenía que estar, pero por motivo de trabajo, no pudo, pero aquí, bueno, está siempre, porque si no está el esposo, tiene que lechugar la esposa, y así somos llamados también, pues hay que estar ahí, al pie al cañón, como se dice, estar con el esposo, le agradezco al Señor, por toda su misericordia, porque ha sido con nuestra familia, mi hermano, porque hemos podido ver su misericordia, a lo largo de todo este año, mi hermano, a pesar de que han sido momentos difíciles, pero el Señor siempre, siempre ha estado con nosotros, mi hermano, le agradezco tanto al Señor, su misericordia, que nos ha librado de, de tantas cosas, mi hermano, porque no solamente de este virus, de esta enfermedad, sino de cuánta maldad, mi hermano, que hay ahora, el Señor día a día, si nos pudiera dar esa vista espiritual, o no la tuviera, de todo lo que nos libre al Señor, mi hermano, de, de tanto peligro en las calles, le agradezco al Señor, porque todos los días salen, mi hijo y mi esposo salen, a, a buscar su, el pan de cada día, mi hermano, a trabajar, y, y ellos están expuestos, mi hermano, como todos los que salen, todos sus hijos que salen a trabajar, mi hermano, y yo le agradezco al Señor, y cada día en las mañanas le oro, y le pido que los cubra, con su sangre bendita, mi hermano, porque, porque ellos están expuestos, a tantas cosas, también a accidentes, mi hermano, le agradezco tanto al Señor, porque ha sido con mi hijo, que está en sus estudios, terminando también, mi hermano, le agradezco también, porque ha sido con él, porque, para los estudiantes, este año también, ha sido difícil, difícil, mi hermano, para todos, tanto, como el que está, el más pequeñito, como mi nieto, como el que está en la universidad, mi hermano, yo siempre le pido al Señor, por todos ellos, porque les dé memoria, les dé paciencia también, tanto a los profesores, como a ellos también, para poder aprender, mi hermana, le agradezco tanto al Señor, que no tengo palabras, porque tengo a mi madre, sana, a mi suegra, a pesar de que está con su enfermedad, la podemos tener todavía, y como no la van a bendecir, el nombre del Señor, si cada día, él nos muestra su amor, mi hermano, porque con el solo hecho, de poder uno poder abrir sus ojos, el Señor, ya nos está dando, un día más de vida, yo, todas las mañanas, mi hermano, lo primero que hago, le digo, gracias Señor, porque me permite abrir, nuevamente, mis ojos, poder caminar, y poder respirar, y eso es una gran bendición, le agradezco al Señor, por esta oportunidad, mi hermano, me sorprendió, yo soy, mala para estas cosas, de conectarse, pero, si, si le obedezco al Señor, también, porque uno, dicen que en la obediencia, está la ganancia, así que, alabo y bendigo a mi Señor, y por el, que me ha dado esta oportunidad, para el Señor, honro y gloria, y su misericordia, gracias mi hermano. Amén, que el Señor bendiga, a nuestra hermana Patricia, también vamos a aprovechar, a la hermana Paloma, si puede, también aprovechamos, que hay un poquito de tiempo, para que le dé gracias al Señor, y aprovechemos de escuchar, al leoncito también. Amén. Bueno, primero que todo, agradecerle al Señor, por la vida y la salud, que nos ha concedido, en este día, porque, nos podemos conectar, a la reunión, de la clase Robert Kennedy, a la última clase, a la que pertenecimos, hace por el exilio, estuvimos, una clase, a la cual, yo amo mucho, en el Señor, porque igual, fue mi cuna, muchos de mis hermanos, me conocen de niña, y, como, oportunidad, darle gracias al Señor, como decía mi suegra, porque, ha sido un año, pero la mano del Señor, se ha visto, sobre nosotros, de gran manera, darle gracias al Señor, porque cuando partió este año, dentro de, lo que fue mi embarazo, igual fue un poco complejo, y León se adelantó, harto, fue un niño, de seis meses, mi hermano nació, pesando un kilo, cuatrocientos diez, chiquitito, y, cuando, estuvimos en ese proceso, del hospital, el Señor, día a día, mostraba su misericordia, en él, cuando, a él le dieron el alta, la doctora lo miraba, miraba su expediente, su hoja, y me decía, yo no sé qué pasa aquí, me decía, de verdad que yo no sé qué pasa, me decía, porque mira, y me mostraba otros niños, en los cuales ellos deberían, los niños, que estaban, no dependientes, pero sin embargo, no sé qué pasa, porque tu hijo mira, me decía, todavía tiene que estar, por lo menos, dos meses más, y yo ya le estoy dando, él debería irse con oxígeno, porque él debería ser, dependiente de oxígeno, y ustedes lo ven, desordenándose, gracias al señor, y yo a la doctora le digo, porque su mano poderosa, está sobre él, cómo no agradecerle al señor, porque igual, fueron momentos duros, pero el señor estuvo con nosotros, en cada momento, le doy gracias al señor, porque igual, él hasta el día de hoy, nos ha cuidado, nos ha protegido, ha sido un año de pandemia, pero sin embargo, el señor ha estado con nosotros, estuvimos infectados, con el virus, y mi hermano, gracias a Dios, estamos bien, el señor, nos ha protegido, nos ha librado, como familia, le doy muchas gracias, al señor, porque, dentro de todo, el señor ha estado, con nosotros, como decía mi suegra, es complicado, para aquellos hermanos, que salen a trabajar, por cómo están las cosas, cómo está la situación, de hoy en día, cómo está la gente, pero sin embargo, el señor ha sido, misericordioso, con cada uno de nosotros, porque nos ha librado, nos ha cuidado, yo le agradezco al señor, de grande manera, y para el señor, que me ha dado esta oportunidad, para el honro y gloria, de nosotros siempre, su misericordia, Amén, que el señor bendiga, a nuestra hermana Paloma, y también al leoncito, que yo alcanzamos a escucharlo, ahí también estuvimos orando, cuando se pidió la oración, cierta la clase, también estuvo ahí orando por él, para que el señor hiciera el milagro, y ahí estamos viendo el milagro, a veces, tenemos que ver para creer, y ahí está el milagro, mira ahí juega, patalea, faltó Raulito, Raulito, después va a tener la oportunidad, ya mis hermanos, por todo esto, oportunidades, le vamos a dar de toda la honra, y toda la gloria a nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre, ya mis hermanos, como en toda reunión, siempre viene, lo más importante, que es la palabra del señor, y en este momento, la bendición ha caído, nuestro hermano Richard Reyes, encargado del local, de Robert Kennedy, que el señor le revista, de muchas gracias, con la lectura, y exhortación de la palabra. Amén, que el señor lo bendiga, que el señor lo guarde, y guardo gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad, el señor hace como él quiere, ocupa a sus hijos, cuando él quiere, y como él quiere, y le pido a Dios, que me dé su gracia, la palabra se encuentra, en San Juan, capítulo 11, del versículo 30, al 35, y le da la lectura, en nombre del señor, Jesús todavía, no había entrado, en la aldea, sino que estaba, en el lugar, donde Marta, la había encontrado, entonces los judíos, que estaban en casa, con ella, y la consolaban, cuando vieron, que María, se había levantado de prisa, y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro, a llorar allí, María cuando llegó, a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto, mi hermano, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos, que la acompañaban, también llorando, se entremenció, en su espíritu, y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, Jesús, lloró, que Dios bendiga, la lectura de su palabra, en nuestros corazones, ahora le pido a Dios, que me dé su gracia, para poder, hablar lo que él nos quiere decir, la palabra, ya por título, Jesús llora, ante la tumba, de Lázaro, quizá, Lázaro, el amigo íntimo, de Jesucristo, estaba enfermo, ¿cierto? Jesús fue, a verlo, y cuando vio que María, estaba llorando, Jesús lloró, pero si pensamos, ¿por qué uno llora? A veces lloramos, de alegría, a veces lloramos, de pena, a veces lloramos, de soberbia, cuando queremos algo, y no nos va bien, lloramos de soberbia, pero Jesús aquí lloró, por su amigo Lázaro, pero Jesús aquí, no lloró, porque Lázaro, había muerto, porque sabemos que Jesús, es la vida, y Jesús vino al mundo, a dar vida, Jesús lloró, a ver, por qué la gente, desconfiaba de Dios, si ellos andaban con Jesús, caminando, y veía que Jesús, hacía milagro, ¿por qué no confiaron, que Jesús, da la vida? quizá, ¿cuántas veces usted y yo, estamos enfermos, le pedimos a Dios, que nos sane, y porque Dios no nos responde, nos enojamos, nos enojamos, y si Dios, es con nosotros, ¿quién será con nosotros? Dios, tiene poder, para curarle, para sanarle, darle lo que usted y yo, necesitamos, pero Dios quiere que tengamos, confianza en él, no dudemos, aquí, María sabía, si señor le dijo, yo sé que, después de esta vida, hay otra, y mi hermano, va a resucitar, pero Jesús, quiere que creamos, hermano, todos sabemos que, después de esta vida, hay otra, y una mejor, ¿cierto? Quizá, ¿cuánta hermandad, ha muerto, por la pandemia, por el COVID, y uno piensa, Dios no tuvo poder, para sanar a los hermanos, sabemos que Dios, es un Dios de poder, y Dios hace, como él quiere, cuando él quiere, y como quiere, todos esperamos, que Dios venga, por nosotros, quizá, estamos esperando, que Dios venga, del cielo, y nos arrebate a todos, pero dice, la palabra de Dios, que, habrán dos, en la cama, uno será llevado, y el otro dejado, habrá gente en el campo, unos serán tomados, otros dejados, Jesucristo, muchas veces, viene, a buscarnos, personalmente, ¿qué quiere Dios, de nosotros? Que estemos, preparados, que estemos, dispuestos, para cuando venga, dice, que ni los ángeles, saben, cuando, es la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, ¿qué me queda a mí, y a ustedes? Estar preparados, para cuando sintamos, la trompeta, digamos, eme aquí Señor, y Jesús, va a decirlo, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho, te pondré, y nos va a llevar, quizá, muchas veces, cuando parte, un familiar, uno llora, uno se entristece, y empiezan las preguntas, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si él te servía, él era bueno, y el diablo empieza, a mover nuestra mente, que dudemos, en el poder de Dios, pero usted y yo, sabemos que Dios, hace siempre las cosas, perfectas, no deja nunca, nada, inconcluso, todo lo que empieza, lo termina, los médicos, dicen una cosa, los científicos, otra cosa, pero la última palabra, la tiene nuestro Dios, ayer, escuchaba, a un hermano, lo fui a ver, y como uno está con la mascarilla, no se nota quién es, y estaba con los vecinos, y le expliqué a la vecina, al vecino, que me cortaron, dos dedos, del pie, y el hermano le decía, a mí me van a cortar, la pierna, el doctor, pero yo le dije, no doctor, deje primero hablar, con mi doctor personal, él sabe la solución, y le preguntaron a él, y quién es el doctor personal suyo, el de arriba, él es el que conoce mi vida, y dijo, mire, llevo 15 años, y con mi pierna, puesta, los médicos estudian, saben todo, pero Dios, tiene la última palabra, mientras tengamos vida, tenemos a un Dios, que vela por usted, y por mí, y si Jesús aquí lloró, no fue porque, tenía pena, si no lloró, al ver que el hombre, es tan incrédulo, muchas veces, vemos que Dios, hace milagro, con nosotros, igual, dudamos, quizá, la época en que estamos, la pandemia, el virus, quizá, la fe, ha decaído, pero dice que, Dios, ama, al que tiene fe, dice, si tu fe, fuera como un grano de mostaza, le diríamos al monte, anda para allá, y el monte iría, pero cuántas veces, nos duele la cabeza, y dudamos, que Dios puede sanar, Dios, dio vista a los ciegos, sanó, leprosos, dio vida, a los muertos, a los muertos, a los muertos, y ese Dios, está muerto, ese Dios, perdió el poder, ese Dios, está viejito, que no se la puede, ese Dios, es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, gracias a él, usted y yo, podemos vivir, como decía el hermano Pati, damos gracias, porque podemos abrir los ojos, podemos caminar, podemos hablar, quizá, no tenemos los ricos manjares, pero nunca nos faltó nada, dice que Jehová, es mi pastor, y nada, me faltará, por lugares de delicados pastos, me guiará, quizá, cuántos hermanos, quedaron sin trabajo, pero Dios, igual, lo ha bendecido, el mundo, dice que el país, está en crisis, pero para los hijos de Dios, todo ha ido para mejor, porque Dios, ama, a sus hijos, usted ama a Dios, aman a Dios, entonces, ¿por qué, dudamos de él? quizá, estamos enfermos, con problemas, y muchas veces, nos decaímos, y la fe, nos falla, decimos, señor, ¿hasta cuándo, voy a estar enfermo? la mujer, que tiene flujo de sangre, creyó, que si tocaba el manto, iba a ser sana, el manto, tenía poder, no, cierto, ella tenía fe, el paralítico, 38 años, postrado, no podía meterse, a la fuente, pero vino a quien, Jesucristo, y le dijo, ¿meteré a la fuente? no, le dijo, cierto, hoy, toma tu lecho, y anda, cuando vio al ciego, le dijo, ¿qué quieres que haga? el ciego le dijo, quiero ver, Jesús le preguntó, ¿cómo te ha importado? ¿cómo ha sido tu vida? ¿qué le respondió Jesús? hoy será tu vista, y Dios le pregunta a usted, y a mí, ¿qué quieres que Dios, haga contigo? pídoselo a Dios, yo siempre he dicho, y me han dicho que, cuando uno ora a Dios, en voz alta, el diablo, también escucha, pero cuando usted ora de corazón, el diablo nos puede escuchar, el que le escucha es Dios, y Dios, responde, lo que usted le pide, de corazón, pidámosles a Dios, y va a ver que Dios, es el mismo, el que levantó a Lázaro, de la sepultura, tres días muerto, Jesús, le dijo solamente a Laura, Lázaro, ven, fuera, y Lázaro se levantó, Dios tiene la palabra, exacta, para su enfermedad, para su problema, recordemos que Dios, es el mismo de ayer, hoy y siempre, solamente Dios quiere, que, le pidamos, le pidamos, y él, se va a hacer el sordo, no va a escuchar, Dios va a responder, dice, el que busca, haya, el que llama, se le abre, usted y yo, sirvimos a un Dios, que tiene oído, y nos ve, tiene oídos, y nos escucha, tiene boca, y nos responde, y Dios quiere, que le pidamos, pero que no dudemos, no dudemos, de su poder, su poder, es para siempre, con estas palabras, alabo a Dios, y para él, toda honra, y toda gloria, amén, amén, le invito a que oremos, y demos gracias al Señor, por su palabra, amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias le damos Señor, por la palabra de esta tarde, gracias Señor, porque usted nos habla, Padre Santo, a tiempo, antes de tiempo, y después de tiempo, que esta palabra Señor, la podamos atesorar, y lo principal, ponerla por obra, que podamos creer Señor, a tu palabra, que podamos creer, a lo que tú nos hablas, te pedimos Señor, por el instrumento, que has usado en esta tarde, que lo siga llenando de gracia, y todo aquel, que tenga esta oportunidad, de hablar de tu palabra, sea revestido de poder, para beneficio, de nuestra vida, gracias te damos Señor, por este mensaje, te lo agradecemos Padre bendito, a través de su Hijo, que es nuestro Salvador, amén, y la gloria, se la damos a nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, ahora mis hermanos, vamos a orar al Señor, oración por nuestra iglesia, y por nuestra clase, en esta bendición, que hay nuestra hermana, Irene Vargas, que es el Señor, también la revista, de muchas gracias, amén, mis hermanos, los invito, ahora a ver Señor, Padre bendito, de misericordia, en esta hora Señor, invocamos una vez más, su nombre, para pedirle, Padre amado, por nuestra iglesia, Robert Kennedy, por nuestro local, aeropuerto, Vía Francia, Señor, en esta hora, los ponemos una vez más, ante su divina presencia, Señor, para una bendición, para cada uno de sus hijos, Señor amado, primeramente, Dios del cielo, nuestros predicadores, nuestro hermano, Víctor Lillo, que está caro, Señor, y su ayudante, y para cada uno de sus hijos, Señor, mire Padre bendito, cuánto anciano, ancianita, Señor, cuánto hijo suyo, que sea enfermo, afligido, tantos meses, Señor, encerrado, tantos meses, Señor bendito, sin poder, llegar a su casa de oración, en esta hora, le pido, por cada uno de sus hijos, a lo largo del Señor bendito, de nuestro circuito, Señor, también por Jotaveche, Padre amado, que usted dé una miradita de amor, Señor, tanto tiempo, Padre amado, que esta pandemia, Señor, se ha llevado tantas vidas, Señor, pero una vez más, invocamos su nombre, en favor del afligido, donde está el luto, Señor, usted tenga misericordia, ponga paz, ponga tranquilidad, Señor, una vez más, Señor bendito, acudimos, a su amor, Padre amado, como bien decía su palabra, Señor, a su poder, que usted guarde a sus hijos, especialmente, Padre amado, donde hay afligidos, quizás en una cama, en un lecho de dolor, Dios del cielo, a usted se lo presentamos, Dios del sabemos, Padre bendito, como bien decía su hijo, en usted está el poder, en ese poder maravilloso, usted hace las cosas perfectas, y por lo tanto, le presentamos a cada uno de sus hijos, los que están en sus lugares, Señor bendito, quizás apartado, en nuestro país, Señor amado, a lo largo de nuestro Chile, que usted guarde a sus hijos, que usted, por misericordia, siga protegiendo nuestra iglesia, siga protegiendo, Señor bendito, nuestras clases, Padre amado, de la maldad de este mundo, Señor, le presento a cada uno, cada local, cada iglesia, cada, Padre amado, oculto, donde se desarrolla, Señor bendito, donde se desarrollaban las reuniones, que usted pueda protegerlos, Señor, por misericordia, le pido, que usted sea guardando, protegiendo a cada uno de sus hijos, bendiciones, que le imploro, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias Señor, y la gloria es para mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén, que el Señor confirme, la oración, que ha hecho nuestra hermana Irene, amén, ahora mis hermanos, vamos a pasar a escuchar, las peticiones, aviso, peticiones de oración, ¿cierto? Sigamos orando, por nuestro hermano Gabriel Brown, nuestra hermana Julia Torres, por nuestro hermano Carlos Caldera, nuestro hermano Viterbo Rodríguez, nuestra hermana Irma Vivar, por nuestra hermana Carmen Amigo, por nuestro hermano Jorge Ratamales, y la hermana Francisca San Martín, por nuestro hermano Samuel Castellano, también sigamos orando, por Manuel Godoy, por nuestro hermano Alguita, por nuestra hermana Margarita Castro, por Martina Cisterna, nuestra hermana Teresa Reyes, Alfredo Neira, por nuestra hermana Naya de Silva, también sigamos orando, por Montserrat Martínez, por Isaac Peterson, por nuestra hermana Ana María Atena, por nuestra hermana Mirta Reyes, por nuestra hermana Laurita Mervil, también mis hermanos, sigamos orando, por nuestra hermana María Flores, también por su nieta, que también había pedido la oración, que tiene tres meses, y estaba con COVID, para que el Señor Cierto, tenga misericordia de ella, por nuestra hermana Rosa Martínez Fernández, sigamos orando también, por nuestra hermana Cristina Luengo, por nuestro hermano David Sepúlveda, para que el Señor le ayude, en lo que está pasando, por nuestra hermana Gladys Jorquera, por nuestra hermana Olga Aguirre, también oramos al Señor, para que el Señor tenga misericordia, también mis hermanos, las peticiones que, debemos estar constantemente, por nuestros hermanos adultos mayores, oración por la familia, donde se ha perdido un familiar, oración por los hermanos, que trabajan en el área de salud, oración por los que, tienen que salir a trabajar, oración por los que, han perdido su trabajo, para que el Señor, abra puertas de trabajo, también mis hermanos, invitamos a ver, a nuestros hermanos, a las reuniones, ciertos días martes, jueves y domingos, a las veinte horas, a través de Facebook, y luego la repetición en YouTube, y como decía también, nuestro hermano, Manuel Carrasco, que el día veintisiete de noviembre, tenemos una vigilia online, a las veintidós horas, y son todos invitados, a participar, que el Señor bendiga, confirme todos los avisos, peticiones, puestas delante, de su presencia, Hemos llegado ahora, mis hermanos, al final de este servicio, ha estado hermoso, para la gloria del Señor, vamos a terminar, cantando al Señor, la alabanza número, trescientos cincuenta, el cordero inmolado, invitamos a todos nuestros hermanos, que están viendo, cierto, la reunión, que puedan sacar su tribunario, y cantemos todos juntos, al Señor. Gracias. Gracias. Hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón, por la honra tan gloriosa, que hizo mi salvador, este cuerpo tan respeto, a la cruz, como creí, y dejamos a la causa, que pudiese y que morir, he vencado muy cansante, a la suerte, que morir, y me siento tan contento, Se va a ver el pasado Esa alegría La que inventa paz Que me inunda el corazón Como hoy día Soy salvado Por la muerte de Jesús Me divino por la sangre Es la mala en la cruz Me divino por la sangre Es la mala en la cruz Y no fueron los azones Del verdugo de esta luz Sobre el cuerpo que llevaba El mar en el rojo de la cruz Es el precio que al inmediato Que bajó mi salvador Por la muerte de Jesús Que vivió el pecador Por la muerte de Jesús Que vivió el cuerpo en la cruz Desde el cuerpo santo santo En el rumbo del Señor Y con eso es nuestra voz Es la mala en la cruz Y con eso es nuestra voz Es la mala en la cruz En el silencio de Jesús Lo que podrán hacer salud En el silencio de Jesús Lo que podrán hacer salud Es esa voz En el silencio de Jesús El sol Lo que podrán hacer salud Es la corona ¡Gracias! ¡Gracias! no 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 y y Amén, le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre Ahora mis hermanos pasaremos al ungimiento por los enfermos y la bendición final a cargo de nuestro hermano Manuel Carrasco que enseñó la revista de muchas gracias a nuestro hermano Manuel Amén, una hermosa reunión para la gloria del Señor unas hermosas alavances, hermosos testimonios yo creo que ha sido bendición para todos los que han escuchado esta reunión y sé que será de bendición para todos los que van a seguir escuchándolo en las repeticiones de esta reunión, amén vamos a orar al Señor por todos los que están enfermitos y vamos a pedir al Señor su bendición invito a que cerremos los ojitos y le demos al Señor bendito Dios y buen Padre Celestial cuantas gracias te damos Señor porque en esta hora podemos estar en tu presencia para poder orar, para poder pedir, para poder pedir misericordia por todos mis hermanos que están pasando por ese problema de enfermedad ese problema de salud Señor, a lo mejor espiritual, del alma Señor no lo conocemos, no lo sabemos Señor pero se han leído muchas peticiones de oración de muchos hermanos Señor muchas personas escriben Señor a través de nuestras redes sociales pidiendo la oración, pidiendo ayuda, pidiendo consuelo Señor porque el mundo te necesita Señor Padre Santo, tu palabra nos enseña, nos da esas autoridades y que en tu nombre Señor ponemos las manos sobre los enfermos en tu nombre serán sanados y que estas señales Señor estos milagros seguirán a Dios creer en tu nombre y en esta hora este grupo de hombres y mujeres que está reunido Señor en tu nombre esta reunión creemos en tu poder creemos que aún es un Dios que hace milagros Señor así como lo hacías hace muchos años lo sigues haciendo hoy y lo seguirás haciendo y es por ello que te rogamos por misericordia que en la gotita de tu sangre bendita lo limpia, lo lave, lo sunja de la cabeza, la planta, los pies todo espíritu de enfermedad en esta hora por la sangre de Cristo en el poder de tu nombre es sacado fuera Señor y mis hermanos son sanos para la gloria y honra de tu nombre Señor creemos en esta sanidad y por fe la declaramos Señor agradecemos todo por Cristo nuestro más de buen Salvador Amén ahora Señor te digo la bendición por este lindo servicio que por misericordia cada alabanza, cada cántico, cada experiencia mis hermanos y en especial el consejo de tu palabra haya llegado acá al corazón necesitado Señor en forma oportuna sabes que tú eres un Dios que abra a tu pueblo Señor y que esta tarde esta palabra Señor sea grabada, atesorada, guardada en nuestro corazón para poder ponerla por obra sigue dando gracias a todos mis hermanos que han participado en esta reunión en especial mi hermano que tuvo el consejo de tu palabra Padre Santo despidnos a todos Señor en comunión todos en nuestros hogares Señor en nuestras familias que tú nos bendías grandemente con vida, con salud Señor por todos mis hermanos que tienen que trabajar por todos mis hermanos que tienen que salir de sus hogares Señor los que están a lo mejor todavía trabajando en este trayecto de su casa guárdales, protegele Señor por tu iglesia eso es especial también por nuestro hermano predicador responsable de esta clase Víctor Lillo, su familia y todos los que la colaboran Señor y toda nuestra clase Robert Kennedy por misericordia gracias Señor por esta hermosa bendición de poder compartir esta tarde este servicio en tu nombre que ha sido de gran bendición para todos nosotros te lo agradecemos todo por el intermedio de Cristo nuestro amado, buen y bendito Salvador Amén la gloria es para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre que Dios nos bendiga Gloria a Dios 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 Gloria a Dios